Me gusta tomar mis copas, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando estás con cansanza Me gusta tomar mis copas, aguardente, ayuda mejor Santa era que XXXXXN Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, ay, ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Gracias!